No tiene nada, me va a contar a mí de aquí de acá, no tiene la cana ni la cana, no me va a contar a mí, mira la hora que hay, mira dónde está todavía el sol, mira la porquería de luz que tiene medio, mira todo el morro negro todo, ahora que se ha ido, estaría peor.